Ven, enséñate cómo se juega la grande liga Ven, apriétame mami y déjame en asfixia Ven, enséñate cómo se juega la grande liga Gozadera total Matiendo Pulanito Presente Suelta eso, aguayar con tu cuerpo Pa' que brille la hebilla como pan caliente Y mantequilla con todos los hierros Echa pa'lante, a los sentados que se levanten A bailarlo pegadito con mi perito Rispiadito el acordeón Siempre listo, hacen y oh Déjalo frito con los botones de candela Que cuando suena, repartan pelas Dale pa' 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 que respeten el más pegado Y se despierten y se recuerden que Pulanito todavía es El hombre más famoso De la tierra Y llegue Pulanito Soy yo, soy yo Y llegue Pulanito Ese soy yo, soy yo Sacúbelo Adivina quién te mueve como gelatina Cuando quieres tu medicina Musical que te anima Pulanito Lo rompe tarima de Nueva York Lo rompe tarima de Nueva York Y te bendigo con lo mejor Calentándote como el sol Que te lo quite Mami desnúdate mujer Así te quiero ver sudándose al amanecer Y te lo mojo Sazonar con mucha ají Preparar listo pa' freír en el sartén Enciéndame esa estufa Y vamos a cocinar Y llegue Pulanito Soy yo, soy yo Y llegue Pulanito Ese soy yo, soy yo Sacúbelo Ay No parenlo Con cara mueve un frito ¡Ay Ey No parenlo Con cara mueve un frito Con cara mueve un frito Apriéndome Pero no me ajoite No, puedo No, puedo No, puedo No, puedo No, puedo Sacúbelo No parenlo Mueve eso Mueve eso Sacúbelo No, parenlo Mueve eso, mueve eso, mueve eso, mueve eso, como tránsito, con más ánimo, to the break of dawn, how to turn you on, mueve las colitas con ganas, hasta las seis de la mañana, con ese menejito con fama que siempre me llama. Oh, oh, shake it baby, oh, oh, work it baby, oh, oh, take it all, oh, shake it baby, oh, oh, do it baby, oh, baby, take it all, hey baby, take it all, hey baby, take it all. Y ¿Quién esатеudo? Soy yo, soy yo, ese soy yo, soy yo. Sacúdelo, no paren no, con cara mueve el culito Sacúdelo, no paren no, con cara mueve el culito Sacúdelo, no paren no, con cara mueve el culito Sacúdelo, no paren no, con cara mueve el culito Mueve esto, mueve esto Se está acabando el disco Se va a acabar Paren de bailar Belén, déjalo hasta ahí Y vete pa' tu casa